Hola, yo soy Odette de la Mora y esto es Libérate de la Caja. En estas cápsulas abordamos temas de importancia social. Hoy tocaremos el tema de comunicación sana en la familia. Algo importantísimo para poder mantener relaciones armoniosas entre los diversos miembros de la familia. Pero primero veamos qué es la comunicación conflictiva. La comunicación no sana implica agresión, dobles mensajes, sarcasmos, silencios en algunas ocasiones y otras formas en las que no estamos comunicando de manera asertiva. ¿Pero qué es la comunicación sana? Para lograrlo, primero tenemos que entender algunos conceptos claves en la comunicación. Primero, obviamente tenemos que tener un emisor y un receptor. Pero para que el mensaje sea interpretado, debemos entender que hay dos cosas muy importantes. El primero es el mensaje verbal. Esto es, literal, las palabras que decimos o escribimos. Y la otra parte es el mensaje no verbal. ¿Esto qué quiere decir? Son tres cosas. La más importante es el lenguaje corporal. Es gestos, tono, inflexión de la voz, volumen y algunas otras cosas que hacemos como nuestro cuerpo, como ademanes, señalar y otras cosas que le van a dar una intención a nuestras palabras. También es muy importante la relación y el contexto. Esto es, ¿en qué momento decimos las cosas? Por ejemplo, si yo digo a una amiga que acabo de ver, que tenemos una buena relación, que qué bonito collar, esto va a ser tomado como un halago. Pero si mi amiga me debe dinero y le digo, ay, qué bonito está esto, ¿eh? Evidentemente, más que un halago puede ser tomado como un reclamo. Pero esto no es sano. La comunicación en la familia o en nuestras relaciones debe de ser clara, específica, directa, respetuosa, con el contexto adecuado, con el mensaje corporal adecuado, sin gritar, con medida emocional y otro tipo de cosas que podrán ayudar a comunicar lo que verdaderamente sentimos. Vamos a ver otros tres ejemplos típicos. ¿Qué tienes? No tengo nada, ¿no? Pero con un lenguaje corporal de enojo y molestia. Entonces la otra persona, ¿a qué mensaje le hace caso? A lo que estás diciendo con tus palabras o lo que estás diciendo con tu cuerpo. Esto no es claro. Esto puede ser chantaje, manipulación o simplemente que no sabemos cómo decir de manera sana que estamos molestos o enojados. Otro ejemplo muy claro es, si te lo tengo que decir, entonces ya no lo quiero. ¿Pero qué crees? Las demás personas no tienen por qué adivinar nuestros pensamientos. Si queremos algo, debemos expresarlo, decirlo. No necesariamente exigirlo, pero sí comunicar que deseamos que suceda algo. Y esto es comunicación sana. Poder decir lo que sentimos y lo que queremos de una manera clara y respetuosa. Otro tercer punto es súper común entre las mamás o los papás y los hijos. Es por ejemplo, Juanito, ya estate. ¿Qué significa ya estate? Es una frase típica de las mamás mexicanas. O Pedrito, pórtate bien. Pero en mi experiencia como terapeuta, muchas veces los niños no saben qué es estarse o muchas veces no saben qué es portarse bien. Entonces debemos de ser muy claros. Juanito, deja de gritarle a tu hermana. O Pedro, deja de correr por la sala de tu abuelo. O por favor, siéntate y termina tus alimentos. Deben de ser frases cortas y precisas de lo que esperamos en los niños. Es decir, tenemos que comunicar en la familia lo que deseamos, lo que queremos, lo que sentimos, lo que nos molesta, lo que anhelamos. De una manera clara, directa, respetuosa y con el lenguaje corporal más sano que puedas. Esto es sin muecas, sin gritar, sin hacer caras. Porque entonces muchas veces tanto nuestra pareja como nuestros hijos pueden interpretar cosas que no son. Porque si yo digo de manera textual, te fue muy bien en las calificaciones, pero a lo mejor lo hago con una mueca. Entonces confundimos a los demás porque muchas veces los niños no entienden el sarcasmo. Nuestras mismas hermanas o hermanos, nuestra pareja. Por eso es súper importante decir, a ver, creo que esto es así, es mi perspectiva y lo que quiero comunicar claramente es esto. Es decir, traten de ser más claros y directos. En la segunda parte veremos cómo responder a esta comunicación de una manera también sana y respetuosa. Esto fue Libérate de la Caja. Yo soy Odette de la Mora y me puedes encontrar en mis redes sociales, Instagram y Facebook como Odette de la Mora M. Y recuerda, siempre hay formas de salirte de la caja.